En el curso de este año hemos abierto todos los mercados agrícolas en relación a China. Carne vacuna, que ya la teníamos abierta en ocasión del viaje del presidente, carne ovina, carne caprina, caballos en pie. Vamos a cerrar, no se llegó técnicamente, pero vamos a llegar durante el mes de diciembre a cerrar los protocolos, así se llaman los acuerdos, para poder exportar también carne de cerdo. Esto es muy importante. Hemos cerrado cerezas, un mercado importantísimo, alguna gente puede pensar que esto es un dato menor. Bueno, le doy el ejemplo, Chile que produce cerezas de la misma calidad y en la misma cantidad que nosotros, está exportando a China mil millones de dólares por año. Es decir, es un dato importantísimo abrir un mercado como cereza, pero ya tenemos arándanos, miel vamos a cerrar en el curso del mes, no llegamos a este viaje, pero va a estar cerrado. Arvejas, muy importante para la provincia de Santa Fe. Estos productos que son productos regionales significan muchísimo para muchas provincias argentinas. Todo esto está abierto en China. Pero lo más importante, que todavía es nuestro gran desafío, es cómo llegar a los supermercados chinos con productos elaborados. Son los productos que nosotros podemos consumir en un supermercado en la Argentina, extraordinarios en calidad, reconocidos en el mundo, los podemos vender en China. La barrera arancelaria es baja, tenemos condiciones de competitividad, hoy los fletes han bajado en el mundo, así que la distancia se transforma en un hecho relativo. Hemos podido organizar una red de distribución en China que nos permite llegar con nuestros productos, distribuirlos, venderlos. Estamos en una etapa donde hay que asumir lo que yo siempre digo, salir de nuestra zona de confort. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en términos europeos, americanos, regionales. Es un desafío, hay mucho por aprender, pero indudablemente necesitamos incorporarnos a esta enorme locomotora del comercio mundial como es China, aprovechar esta oportunidad y salir a vender. ¡Gracias!